Y ahora es momento de que salgamos a las calles, vamos con nuestro compañero Rodolfo Dorantes que nos tiene información sobre una protesta de trabajadores de limpia. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, estamos en estos momentos en la zona de Fraiser Bando Teresa de Mier, a la altura de Bolívar, lugar donde se encuentra esta Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo. Son un grupo de personal de limpias que llegaron a este lugar y han dejado la basura precisamente frente a este inmueble. Afortunadamente, bueno, pues hemos visto que ya han llegado a un acuerdo con las autoridades y están pues ya recogiendo todo este desperdicio. Lo cierto es que están un tanto agresivos con los medios de comunicación y bueno, pues afortunadamente pues ya ha llegado Seguridad Pública para calmarlos porque incluso estaban agrediendo hace unos minutos a nuestro compañero camarógrafo. Afortunadamente, reitero, han llegado a este acuerdo este personal de limpia y también las autoridades de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo. Lo que tengo que informar, por supuesto, la vialidad se está viendo afectada para aquellas personas que vienen de la zona del eje central Lázaro Cárdenas en dirección hacia el perímetro de Calzada San Antonio Abad. Ese reporte que tenemos, por supuesto, estamos muy pendientes. Rodolfo, muchísimas gracias y sí, hay que trabajar mucho para mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros que limpian la ciudad y limpian el país, pero también que entiendan que nosotros somos justamente ese foro de expresión para que ustedes puedan decir las necesidades que ellos tienen. Rodolfo, muchísimas gracias y estamos en contacto más adelante. Hasta luego, muy buen día. Rodolfo, muchísimas gracias.